de la Corte Constitucional. Entonces, básicamente el presidente envió un pliego de ocho preguntas. El 12 de octubre la Corte Constitucional nos emitió su dictamen respecto de la vía, es decir, hizo el primer control previo a estas preguntas. La semana anterior la Corte Constitucional ya abocó a la jueza ponente conocimiento para el segundo momento. Para este segundo momento la Corte tiene un plazo de 20 días, en donde básicamente emite una sentencia de constitucionalidad y también analiza el cuestionario, revisa que las preguntas son compuestas o no son objetivas. Entonces, respecto de las dos preguntas que ha agregado el presidente la semana anterior, estas se encuentran en el primer momento de control, es decir, respecto de la vía. Ahora, en este primer momento la Corte nos dirá si es que las preguntas caben hacerse bien mientras. Ahora, la pregunta seis, dividida en dos, no solamente es el tema de la división de las preguntas. El uno, la forma de elegir a los vocales del Consejo de Participación, y la otra es las funciones que tengan. Sobre este tema es más importante porque se le quita un poco la concentración de poder que pensaban muchos se le estaba dando al presidente de la República. A ver, lo que dijo la Corte en el dictamen del 12 de octubre fue que el sistema de designación que proponía el presidente reforzaba el hiperpresidencialismo y creaba un desbalanza de poder. Yo creo que en una muestra real de que la consulta se ha construido desde una perspectiva de país y ciudadana, el presidente no tuvo ningún problema en menos de cuatro días proponer un sistema alternativo a la Corte Constitucional en donde se elimina prácticamente de los procesos de designación. La propuesta inicial del presidente respondió a un análisis de 30 países presidenciales en donde nosotros vemos que no es nada raro que el presidente participe en la nominación y en la designación de autoridades. La Corte Constitucional ha pensado distinto y nosotros en cumplimiento con el dictamen de la Corte de la mayoría hemos ajustado el sistema a un sistema distinto de postulación abierta. Pero finalmente la Corte Constitucional es quien tiene que emitir su dictamen de vía para ver si es que esto se ajusta a sus estándares. Karen, buenos días. Y tal y como se lo ha planteado, pues muchos prevén que esta vez puede hacer la vía de la enmienda la que dé la Corte Constitucional en torno a esa pregunta 6, ahora dividida en dos. Pero ¿qué pasa con la pregunta 1? El ministro de Gobierno decía que evalúan la posibilidad de reinsertar una pregunta que pueda sí reforzar ese rol de las Fuerzas Armadas, pero a través de una reforma legal. ¿Cuál pudiera ser ahí el planteamiento, por ejemplo? Sí, respecto de la pregunta 1 que tenía que ver con la complementariedad de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, el Ejecutivo fundamentó esta propuesta en función de que las Fuerzas Armadas tienen como su finalidad proteger la integridad territorial del Ecuador. Y nosotros, desde el Ejecutivo, decíamos actualmente el crimen organizado representa una amenaza para la integridad territorial del Ecuador. La Corte Constitucional ha pensado distinto, ha considerado que esta complementariedad realmente llevaría a un cambio a uno de los elementos constitutivos del Estado, con lo cual ha dicho que la vía para tramitarles la reforma parcial. Ahora, eso le deja al Ejecutivo con dos opciones. La primera es enviar a la Asamblea Nacional para que se haga el respectivo procedimiento de reforma parcial, pero en ese caso es la Asamblea Nacional quien tiene la última palabra respecto del texto constitucional previo que se someta a la ciudadanía. Y la segunda posibilidad es, como ha dicho el Ministro Jiménez, es que a través de preguntas de consulta popular, no de reforma constitucional, se incrementen el número de preguntas de seguridad tratando de solventar problemas que actualmente pasa a nuestra fuerza pública. Pero esas dos preguntas que están pendientes de enviarse, lo han dicho desde el gobierno, entonces una sería sobre la elección de los asambleistas en segunda vuelta y la otra sobre el tema de seguridad, sobre todo direccionada a este rol complementario de las Fuerzas Armadas. Todavía no se ha tomado una decisión respecto de eso porque queremos primero ver qué nos dice la Corte Constitucional en su sentencia de constitucionalidad, en sus dos sentencias de constitucionalidad y queremos ver cómo va formándose el cuestionario. Es por eso que todavía no se han enviado las preguntas de consulta popular y además porque queremos que todas las preguntas entren en un solo momento electoral, entren en una sola papeleta, porque si es que nosotros nos adelantamos a los tiempos de la Corte y mandamos ahorita un decreto ejecutivo de consulta popular, estaríamos sometiendo al Ecuador a dos procesos electorales distintos, lo cual no es ideal porque queremos ahorrarle el dinero a los ecuatorianos y también queremos que todo se unifique en un solo proceso de consulta popular. ¿Eso quiere decir que si esta vez la Corte, esas dos preguntas que remitieron en torno al Consejo de Participación, no opta por la vía de la enmienda, van a insistir en ese tema, pero a través quizás ya de alguna pregunta, pero vía consulta popular? ¿Por eso todavía la indecisión de los temas? Sí. Nosotros creemos que es bastante poco probable que la Corte Constitucional no acepte estas nuevas preguntas porque nosotros nos hemos adaptado en su totalidad a lo que la Corte Constitucional ha fijado en su dictamen del 12 de octubre. Finalmente, lo que nosotros tenemos actualmente es un Consejo de Participación Ciudadana que concentra la designación de 77 autoridades, que es una excepcionalidad en el mundo. Ninguna democracia funciona de esta forma. Y esto nos ha llevado al Ecuador a una crisis de institucionalidad. Actualmente tenemos a más de 10 autoridades prorrogadas, es decir, o que están manejándose por subrogantes. Es decir, no hay una estabilidad institucional. Y esto lleva a que, por ejemplo, por años nosotros todavía no tengamos designado a un defensor público o a un contralor. Llevan procesos de cuatro años, de más de un año, sin que se designa precisamente por cómo está diseñado el sistema. Esto no responde a quienes ahorita están en el poder. No es un tema de personas, no es un tema de coyuntura. Lo que el Ejecutivo está proponiendo al país es una reflexión profunda sobre la institucionalidad y sobre cómo los ecuatorianos realmente queremos ver a nuestras instituciones a largo plazo. Dos cosas, doctora. Primero, entonces, se confirma que el gobierno desiste de hacer la consulta popular antes de la fecha de la primera vuelta, digamos, de la elección seccional de febrero, porque era una idea que tenía, digamos, hasta para no contaminarla. Es decir, si hay consulta, va el 5 de febrero. Los plazos realmente no dependen del Ejecutivo, porque como ustedes conocen, la Corte Constitucional interviene en dos momentos y luego también el CNE interviene. Nosotros todavía estamos dentro de cronograma para llegar a las seccionales, pero estamos a la espera de lo que nos diga la Corte. ¿Pero eso es lo que quiere el gobierno? El ministro de Gobierno ha manifestado preocupaciones respecto de que la consulta se mezcle con las seccionales, precisamente porque no queremos que la consulta se politice. La consulta ha sido desde su concepción pensada siempre como una consulta para la ciudadanía, no para los políticos. De hecho, las preguntas que se han incluido buscan depurar a la clase política. Pero finalmente, como digo, es una preocupación que se ha manifestado desde el ministro de Gobierno, pero los tiempos no dependen del Ejecutivo, dependen de otras instituciones también. Es que claro, también la diferencia son 50 millones de dólares, ¿no? También están los costos. Y la otra pregunta que tenía, Karen, es, Fuerzas Armadas y Policía Nacional, ¿cómo reformular la primera pregunta? Si prácticamente la Corte, basándose en jurisprudencias, dijo que no. ¿Cómo lograr, vía consulta popular o referendo, esta colaboración? Nosotros actualmente estamos manejando un banco de cinco preguntas alternativas. Son las cinco preguntas que tendremos que decidir en función de cómo vaya quedando el cuestionario. Puede ser que el Ejecutivo, en efecto, mande las preguntas de consulta popular, o puede ser que no, si es que la Corte nos aprueba las preguntas inicialmente enviadas de reforma constitucional. En estas cinco preguntas, nosotros estamos buscando fortalecer a las instituciones del orden público. No ya a través de la complementariedad de las Fuerzas Armadas, porque la Corte ha dicho que esto es reforma parcial, pero sí a través de medidas de política pública, en donde, por ejemplo, se puedan reforzar el financiamiento de la Fuerza Pública, de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas, se puedan mejorar las municiones que están utilizando. ¿Sigue siendo importante este tema para consulta? Por supuesto. Bien, solamente para finalizar, Karen. Entonces, no vamos a saber cuáles son las dos nuevas preguntas hasta que la Corte califique la vía de las que presentaron la semana pasada. Sí, no estamos esperando a lo que nos diga la Corte, y en función de eso, el fin del Ejecutivo es que el momento en que se lleven a las elecciones la consulta popular esté compuesta de realmente preguntas concisas y robustas, particularmente en materia de seguridad, para que los ecuatorianos puedan tomar una decisión informada y sobre preguntas que realmente vayan a proponer cambios para el país. Muchas gracias. Karen Sichel, asesora jurídica de la Presidencia de la República, sobre la consulta popular.